Conocerte Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida Que causó este loco aventurero Se moría desde el día que pasó Conocerte fue un disparo al corazón Cuántas noches de pasión Cuántas mañanas tan vacías Y un error tras otro error Con estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara, fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida Que causó Que este loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Conocerte fue un disparo al corazón Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Me atacaste con un beso a sangre fría Me atacaste con un beso a sangre fría Se moría Se moría Y ese día comenzó Conocerte fue un beso a sangre fría Me atacaste con un beso a sangre fría Me atacaste con un beso a sangre fría Me atacaste con un beso a sangre fría